Lo siento mucho, pero... ¡Muchas gracias! ¡Momento! ¿Por qué me están tomando fotos? ¿Qué? No sé qué pasó. Me moví sin pensar. Alguien debe estar controlando mis movimientos. ¿Qué sucesa? No se preocupe. Para disculparme, haré una pequeña edición. ¡Listo! ¿Quién diría que conseguimos esta primicia? ¡Ese ni siquiera es el mismo ángulo de la foto! ¡Y qué rápida! ¡Demasiado! ¡Cuánto talento! ¡Deberías dejar este trabajo e irte a Hollywood! ¿Qué? ¡Qué bien saliste! ¡Su casita no es lo que parece! ¡Está editada con Photoshop!